Escampón en el desierto, lejos de tu culo ¿Quién está vos? ¿Quién está vos? ¿Quién está vos? ¿Quién está vos? Bueno, mira, acá ¿Dónde está Grini? Está en las cuevas, pero ahora va a salir, esperad Joder, ¿quién está muriendo? Pienso que no me morí Pero en el momento digo pa 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 Así Así no te caen a tirote Ahí estás rezando, curio Me confundí porque ahí salimos otro más al final Así te quedás como una piedra y no te caen a ti Si Necesito dos voluntarios para usar Stinger Te dejo a cobrar Satin Satin... Tarta y... No, Tarta no Satinder... ¿Y quién más quiere? ¿Quién sabe? ¿Cobra? ¿Vos sabés usar Stinger? Yo uso un Stinger si querés El tema es que peso 25 kilos ya No, Barret, vení Vení Barret Che, no entiendo los equipos, están todos mezclados Si, no sé, para ¿Quién eran bravos? Vean bravos todos acá No, 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 gente, gente Los que son de Toto allá Yo lo abrí a mis pibes Los que son de Toto allá Los de Toto allá Ok Bravo uno acá por favor Ok El equipo de Grinch Bravo uno Necesito dos Voluntarios para usar el Stinger Eh... Mac Llévate a Cobra Y Satinder Bueno Listo Quedate con Cobra Que Cobra A ver Listo Y Satinder Bueno, entonces Cobra Y... Y Satinder Ah no Y Mac Mac, Mac, Mac No, eh... Medico él Andá Mac Con ellos ¿Te muriste Rafa? No, no No, ahí estoy viendo atrás Ahí tengo el juego Un parro Pues no lo sé todavía de quién soy Yo estoy de allí ¿Ya me puede liar? Parabara 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 Vamos a poner la sombra Puedo hacer calor acá Ah, entréste con chile ¿No? Sí La mambina son... Andra del... Es hora de... La sombrita Ya, está aquí ¿Dónde ves? ¿Cuántas peladas tiene Otto? Acá adelante El sonote Otto Otto Me agarro ahí ¡Chordita! Chorda Me voy a comer Me voy a comer Me voy a comer Te quedás a cargo ¿No? Control Tab No te escucho si está hablando Control Tab Ah, se explica porque estaba muteado Dale Ya vengo Hacete cargo como rápido vengo ¿Qué? ¿Qué está bien? Dale Enbootice la comida Eh... Tiene más que esto... Instaciable o algo así Y nada Mmm... Si Mentir Digamos Te... Te viendo gente ahí, boludo ¿Alguien vio tan? Qué religión 16 Aguacho, te encontraste un lugar para sentarte hermoso 14, esto no ¿Qué cosa? 2 Te peso 14 ¿Eh? Hay una piedra Algo O sea, si querías que llueve algo, te digo ¿Sabes que en esta época del año suele caer muchos rayos en el desierto? Si ¿Cómo no se forma, boludo? Dale Eh... Con tus dos equipos… Va a formarse Va a formarse Va a formarse Si esco la cien por un equipo ahí escondido con el relieve del terreno y el otro equipo en las casas del 140 en cualquier techo donde vos quieras ustedes van a rodear el que va a iniciar el ataque somos nosotros vamos a estar acá arriba de esta montaña cuando pase el convoy derregamos los helicópteros desde esta altura y hacemos apoyo con la mg que tengo dos en el que creo una y vos aprovechas con la sorpresa y los agarras de espalda a todos perfecto listo organizate cuando quiera ya están grini no espera 10 minutos que llegue a la limita fue a comer tony eh fue a comer? o que? esperé al favor voy a aprovechar de comerme una gorra cobra? cobra? esta de lado mio ah ok venga chicos ah la radio no agarramos radio no no si no tengo radio estos son los de tony? que nos falta falta tony somos los de tony pero no esta tony yo soy de ustedes radio en la caja ah tu bien si hay dos en una caja hay dos boludos son 30 negros y un 20 negros vos tenes espacio en la mochilita sati no ni pedo esta en 25 kilos no se si que no dame un cargador de mg te entra? una mochila se ah no la fija no me entra a alguno le entra ese? a vos sati te entra? no no le entra me parece y ni me mires vas a tener que puntarle a tony es que vuelve es sati creo que no le anda el microfono igual ah soy boludo estaba muteado hace media hora si que boludo esta jodiendo estuve hablando solo media hora si no te entra no? ni ahi estoy mirando mi ropa a ver si puedo revisar esta en la radio brini? esta en la radio brini? si esta en la creo que si diceme ok encontraste la radio? si si yo tengo unas cuantas morfinas bueno alfa no si si déjame el pie herme las manos ahora voy vamo me voy a ubicar a ver bien jajaja 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 recuerden que es la ultima vez que como 5 alu hackbat alfa 2 siempre a la izquierda verdad? alfa 1 siempre a la izquierda alfa no te vas a buquear en los no te vas a buquear en los en las casas plopi 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 en las casas alfa 1 uno por casa alfa 1 entre 2 no busque una casa distinta a cada una alfa 2 conmigo tenemos un un tirador nosotros no otro tirador entre comillas este tiene menos de tirador pues y 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 Gracias. 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 Hasta luego. Suerte. Adiós. Ahora, justo ahí Lo veo a la gente abajo A la vez Seguí de con vos Dos chiquitos y uno grande Llaman en Q Me parece que nos vamos a mover todos juntos a la casa de abajo, si No se muevan Valeado Estoy buscando a los míos, ¿dónde están? Ah, están en otra casa En esta casa, en la casa acá al lado tampoco se ve Ok ¿Escucho, Otto? Otto Otto, ¿sabe dónde está Greeny? El chopo grande voló menos la sensación de que se aterra un clavadón Está bailando Ya no tienen radio lo que están acá, ¿no? No, nadie tiene radio Te escucha Otto desde ahí arriba, preguntale si sabe dónde está Greeny Está de la Rúa ahí No, nadie te escucha Estotuto, ¿por qué vuela tan así el trícultor este, eh? Me acaban de escapar, eh Wee-r-y-oh-uh-uh Wee-r-y-oh-uh-uh Chau, chocos No tengo Stinger, por favor. Hasta la malencu. Otto. No, Barra tiene RPG, no Stinger, boludo. ¿Qué pasa? ¿Tienes radio? ¿Podés preguntarle a Grini dónde está? ¿Dónde están? Están acá, boludo. Vení. Allá. ¿Lo ves? Eh... No, está Lukestonio, boludo. Aquí iba a matar y Lukestonio. No los veo. Allá, 140, boludo. Ah, y ahora. ¿No ves al, boludo, que está en la cuenta? Perdón, al 300, boludo. No sé, me dijo 140, creo. Ah, sí, sí, sí. Ahí los vi. Voy con ellos. Gracias. Hasta luego. No le maten los helicópteros. Yo perdí igual. Yo particularmente. No sé, me favorito. No, no. No es más. Vale. No! Hola Tony Hola Tony Allah Allah Me dan las armas que nos dijeron los americanos Ah Inshallah Ellos son nuestros amigos Inshallah ¿Escuchaste hablar de Rambos? Ah Hombre para videos Ah, ¿por qué he hablado así? Qué raro Mata vietnamitas que no los queremos Bueno, dice a vosotros si vienen para acá Ahí lo escucho No voy ya Cobra, decime cuando tengas la voz Lo veo Los tengo visuales 130 130 Sí Veo el de adelante Takbir El grandote Ya tengo bloqueado uno No sé cuál es ese ¿Ese es el grandote? El primero es negro No, no, no El blanco es grandote El del medio Sí, sí, tengo bloqueado el grandote Dale, tirale Takbir Takbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Takbir Se fue rumbo Rumbo 300 Cuando se grita Takbir Usted tiene que gritar Allah Akbar No sea ni inculto Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Takbir Takbir es el que Takbir es el que agarra y como que Que abre el coso Y Allah Akbar es el que le responde Manga de inculto Y había otra frase que decía Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Se viene por acá el... No p***o, yo no fui a una escuela a reventar a mi compañera Yo sí, sabés era hermosa Las clases práctico eran hermosas, no sabés Cobras Jejeje ¿Los dos chiquitos? Uh, cayó acá nomás Están todos destruidos, compañero Allah Akbar Allah Akbar Allah haciendo su suro ya Allah Tere 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 Allah Van a ir los rusos ahora Allah islam Ahora nos vamos a un festín de tiros, ¿no? Salamanenku al Salam ¿Puedo tirar el stinger o los vamos a usar? Para otra cosa Kini Ah, tirame Sí ¿Qué? Están llamando por la radio de los Yankees y me dicen que no es absolutamente para nada los rusos lo que acaban de hacer Van a atacar con de todo por acá ¿Ven? El objetivo ahora es defender los pueblos de acá Ok No te olvides Ok Me acabo con la piedra Ok, Komi Me informa Charlie Maggie y tenemos que defender los tres pueblos que tenemos ¿Quieres tomar con un... con uno de tus equipos, el norte? El del norte No, oeste, este Queda Al oeste Damos una Al oeste Sí, está marcado Este, que está acá en hilo Está en polito Sí, este, pero son tres Sí, este es el del sureco Y hay otro pasando la cota para este lado, vea Ah, ok Tendremos que ir a los vehículos, ¿no? Para allá Sí ¿Eh? Podrían dejarlos Acá Ok Ok Alguien ve a un negro moverse en la monta ¿Eh? Sí No es nuestro Oto Así lo siguiente El equipo que tienes en la cota, traelo a la montaña Y mantén uno de tus equipos ahí en la ciudad Y mantén uno de tus equipos ahí en la ciudad Eh, no sé que ustedes si los graban... Ah, la ciudad, arriba Perdón, arriba, arriba ¿Más arriba? No No, no, le está hablando a Fede Le está hablando a Fede Ah, perdón, perdón Ustedes, eh, van a darle apoyo a los chicos que quedan abajo en la ciudad Van a ser dos contra uno, acá Y el otro equipo de Oto, que es el de la cota allá Lo estoy trayendo para acá, para llevarlo a la ciudad allá Así que ustedes van a ser los pivot Van a estar de acá, allá De acá, allá Dependiendo del... Ok El apoyo que necesitemos Ok Tira el Stinger a la mierda ¿Quiere ir a...? ¿Repetí? Copy Vienen helicópteros del mismo lugar, eh Ok, bueno No tiren una mierda a los Stinger Vamos, vamos, vamos Voy a buscar más... Más Stinger Al piso el resto, porque nos van a hacer perras Voy a buscar Manténgan acá, chico Yo me voy a esconder en los arbustos porque a mí me van a cagar, tira Ahí, dale Eh, veo el helicóptero al sur Ojo Defen, defen que lo bloqueo Ojo Despejen Bien, bien, bien Bien Tabu Yeeeey Nice Muy bien ¡Ata arriba, bluquer! Me cambio a T ¡Ara! ¡Ala! ¿Quedó otro choco? Otro Miocho, un Miocho, un Miocho, un Miocho Apúntenle, apúntenles todo Apúntenles todo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Disparen! ¡Hurdo otro choco cunado! ¡ Suzete! ¡Hurdo otro choco cunado! ¡Hurdo! focusing en coupes ¡Hurdo otro! esperécimo ¡Hurdo otro! ¡Hurdo! ¡Hurdo otro seinemlu. ¡Phonos! Vamos a ver el pueblo Un chopo acá muy cerca Quedate ahí, quedate ahí Están desembarcando de acá cerca de la ciudad Bravo, bravo, apoyo acá Apoyo al oeste Bravo Hay un camión viniendo Che, tenemos una Libre, libre Ya dejó las personas Grinny, allá tenemos unas paredes para defendernos Ah, al oeste Estamos bien, estamos bien acá Ok Sur, sur, sur ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Tartita Subite al segundo piso del edificio al oeste Y dispará desde ahí Calibra bien el arma ¿Eh? El sordo ¡Bajé! ¡Lo bajé! ¡A la mierda! 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 Necesito que me hagas de cable Andá a pasar la barra y... ¿Cómo está? ¡Copio! Estaban pasándolos casi ¿No puedo disparar el arma? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Barret, Barret, ¿cómo están acá? Calibran las AK a 200 metros Porque si no no van a emplearla nada ¿Está bien? Sí, exactamente Eso estamos haciendo Eh... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Usan las casas, no estén toqueados Mirá, mirá Tenemos un helicóptero acá abajo Le pegué con el RPG Pero no... no estó todo Copy Bueno, estoy lleno Eh... ¿Necesitas algo? Quería... tarta Ah, agribí Copy, voy ¿Y quién es? Andá a buscar, curiado No me voy a hacer ir hasta allá Sí, puso Damelo si querés Chater ¿Está bien? ¿Necesitan algo de RPG? Pero nada más El... helicóptero de ataque está ahí pero no está destruido Está... ahí No, se lo reventaron No, se mataron al piloto Uy, boludo Pongan a 200 metros las vacas Si no le van a operar nada Uy, la tenían en cuenta Toma Agarrate este y voy a buscar tejer Ok, dale El contacto al asiento puede estar muy lejos Dejale Dejale el stinker tirado en el suelo, todo el no tiene Tiene munición No, no tiene Se lo agaste Yo lo agarro el Yo lo agarro para que no se No se desaparezca, por duda Como no lo va a montar más No, por eso Yo tengo dos misiles para stingar, ¿Vos tenés? No, dame uno Toma, ahí tiene el perro Gracias papá Son las armas que nos dan nuestros hermanos americanos Oh, nunca nos van a traicionar Jajaja No, nunca Viene un vehículo a todo pedo por el sur Guarda que no se si es aeriado en el... Si, no, que va a ser aeriado, guacho, es un alto Es un nuevo Z Alto, alto, alto ¿Dónde? ¿Dónde? Es que daba una bala Pará, pará, no dispare 150 Esos son enemigos, no queda otra Esos son enemigos, no queda otra Ah no, es nuestro, es nuestro Es nuestro Acá no te tiro Acá no te tiro No te volaré Vienen camiones Caminos rumbo, son los últimos Copy Copy Espera a que bajen De ultima Espera a que este mas cerca No disparen desde lejos Me caí por la escalera y me hice mierda boludo Profilo al piso Tres Dos One Disparen en la parte de atras del vehículo Tres Tres Uno Ya Alta atras ahora Sepárense de un toque Si Espera Si Para acá Bueno A ver Espera tengo Condición para vos Si necesitas avisarme Para una guachela Dale Tren Ah Viene un Dale Le apunto Tranca Otro camión más Dos días No te entras Dos Vienen Muy bien Cuidado Termino Tres Dos Tres Dos Mysigo Un Respect Def demon Un Def Def Aló 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 Uy boludo, pero esta gente va a seguir mandando el filtro Si, lo aprenden, ¿no? Por eso, boludo Viene otro botón Si, si, si Si, si, si Si tiene una metro y ahora estamos medio en una bola acá, ¿no? Si 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 No, 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 que es una mierda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y te sorete pero sacalo de aca, curiado sacalo voy a buscar mas manisian porque no tengo dale dale pasanato hermanos algo arbusto perro, algo arbusto jajaja corra corra no se sabe esta el basico eh si, creo que le podemos meter un AI no se sabe si, cada uno tiene una EPI pero si perdis mucha sangre ah no, pero perdis mucha sangre dime que es a ti nooo pará, lo voy a buscar al medico este ya esta estabilizado voy a buscar al medico, shank no se sabe no se sabe esta caido gluters esta el medico caido aca tambien gluters si podes salir ven y ayudame esta caido aca no se no puede caminar acaba de haber un lagazo y exploteo no se bonito no te vas a morir si te moris me mato no se sabe si te moris jajaja jajajaja alfa 1 venga veni a... ya no puedo bajar del auto vamos para dentro de la cueva que paso meta cena adentro Pero va a estar inconsciente, no me ha quedado No, boludo No, boludo Los barrio a todo Boludo, los barrio a todo Permiso que no se muere Por acá, eso no pasa Que era moza Uy, se me traía todo Se me iba a para cueva Para matar Esto es munición de acá Con uno me la y esto, y esto es justo, boludo Negro, nadie, lo vi No, eso es que no Adentro las hermanas Estoy curándome, estoy herido Hola 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 Alejo pasa Barra, ¿estás pasa? Estoy, estoy... Ah, eh, Alejo, médico Voy Hacemos Alfa 1 Alfa 1 te da la... Alfa 2, bro Acá Bravo No, está por la derecha Falta uno No, estamos todos, estamos todos Acá está Brini Está orden Está muerto Brini No se lo... No me lo vi, Brini No, ¿Por qué carajo? Flotamos, se vio la guiada Están volando en el aire Pero nos... ¿Pero nos pegó a algo? Es flotamos por aquí flotamos Venga, 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 venga Pasaron aquí es choco No, no Cortó a tal, Alejo Venga, yo juego Venga, yo juego ¿No traes? No, no Está, estoy entrando Vamos por acá, a ver qué hay Algo voy a encontrar 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 Y que va a ser problema Que va a ser problema No, no No, no, no No, no No, no No, no Che, hay otra salida de la cueva No sé si sabían ¿Cómo? Ah, no sabía Por este otro lado Si se ve de largo Yes Escombro, metete los homicidazos ¿Fue una cuatilla? Acá Ok Cuidado que hay alguien con enemigos ¡Adentro a la casa! 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 ¡Ribrado! ¡Adentro a la casa! ¡Ah, dame! ¡Adentro a la casa! A ver, hay otra, hay otra Si quieren vamos a andojo Ehhh, esto es otro cero, esto es otro cero Tiene que ir a quedo todavia Creo que entramos Kingo acá Ahí estamos Voy a... Entramos allá Y... todo el estado? Ah, hay dos lugares mas acá UUUUUUUUUU Vamos Tony Ah, ok, ok, ok Ahí está, estamos Tony, clavate, jara abajo ahora Y ahí está Y ahí está Y ahí está Inmersión, papá ¡El muro! ¿Dónde está? Recundí, adelante, adelante, adelante Acá, acá Su, brother ¡Ey! ¡No regresamos! Un helicóptero de carga Su, 1026, boludo Sí A ver, ¿qué dice? ¿Algo? Uh, hay de todo Literalmente, puse Literalmente, puse Canción de un Terrorista y me salió eso A ver, muchachos Sí, pero acá se puede entrar No, se puede entrar a la cabina ¿Ustedes lo pueden abrir? No No Che, está tirado así Espera, me aparece una alteración A ver... Ah, no, ese desato Dos de estos puros de corajeros Fuego, ya se robaron otra, hijo de eso Vamos Eh, sí Me pasa que a la izquierda me parece haber un helicóptero de atrás Por atrás tenés que entrar No, ahora, ahora, ahora Se me llama suena A lo dijo es el RPG Me durmieron el copi Quiero las botellas al aire Otra vez para verte Contra la pared Para que las pusilas bailen De revés Quiero que retumbe las nalgas Quiero las botellas al aire Otra vez para verte Contra la pared Vuelo solamente la puerta No puedo No puedo No te lo pira No te lo pira No te lo pira Acá de carroñar Pero nos van a caer Tío, bueno Somos nosotros Vamos, loco Uff, ya está Esta es mía Te corto las manos y las sacas No puedo Estoy al sur No me dejas sacar las cosas No me dejas sacar las cosas No tiene nada Tiene un bolo Tiene pinafrina No tiene cosa Dale 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 Soy yo Fede Estoy tirando la boluda No estoy tirando la tierra Me pico una bala en la tierra Me pico una bala en la cabeza Me pico una bala en la cabeza Tiene algo estos negros No sé, con rapiñeros, cargador y todo. Tiro humo rojo. Hay que agarrarme el cargador. Call. El UAZ, el UAZ tiene KM con balas. Sí, está bien. ¿Estamos cargando el camioneta? Sí. Adentro la mochila y voy a... Voy a llegar, boludo, que hay más. ¿Cuál es tu situación? Ok. Chicos, apurense que estamos sentados. Vamos chicos, vamos. Vamos. Todos, todos. Para, cabra. Sí, sí. Para, para, para. Para, para, para. Yo no manejo, eh. Manejo yo, manejo yo. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. No, falta uno. Vale, dale, dale, dale. Vale, dale, dale. Vale, dale, dale. Vale, dale, dale. Vale, dale, dale. ¿Tiene cargador ya casi 74? ¿Está acá o alguno? Sí, acá. Vos desde el sur. Sí, sí, yo agarré. Sí, sí, yo agarré. Sí, acá, ¿alguno tiene cargador ya 74? Soy yo, soy yo, sur, soy yo. Ahí ven. Me da una o dos. Estamos llegando. Vamos, chicos. Abajo y ayudamos. Dale, gracias. Ah, igual está lleno adentro, boludo. Están cerca, están cerca. Están cerca. Son la marincuanta, son la marincuanta. Ya llegamos. Sí, está cerca. Si quería perdir la meta de un sardín o un sardín en el... Sardín, estamos todos. Parece que, señor... ...te viene. Con el lardín, estáis. Es que tiene un munición. El gruene y el gruene y el gruene. Un gruene. Es que se vio. Y el gruene. El gruene estáis. ¡T brazos! No es que se vio. ¿Está bien? ¿Estoy bruto? Mira esta esquina Tanto planta Traigo la... ¿Estás médico Bruno? Sí Está lejos de acá caído Está explotando todo Dejo lejos de acá No, agarro Pero nos tiran eh ¿Y cómo nos tiran? Vamos Toco Tarta Allá arriba Allá arriba El coche se metá mal ¿Dónde? ¿Toni? Ahora... ¿Toni? Sí Ahora vengo ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde está ahí? Ahí va ahí Tengo un banco Sí No... No... ... Cállate a ver Toma que ese animal Tranquilo, yo tengo un cargamento Fijate mi mochila creo que tengo, así que... tronca No, tengo 5 todavía, pero me había traído anteriormente un cargamento y 18 por la vez Entiendo las miras rusas Uff, ese humo le encanta a mi computador Ahora decía yo porque desapareció todo bravo, espero no buscar un camión ¿Viste lo que me compré? La rocheta Por atrás viene un camión Mural por el 200 Camión y al contra Mural por el 200 Guay, guay, guay Tengo que salir 3 Se bajaron para la izquierda 4 Tengo un paquete 2 5 2 8 5 4 6 4 2 2 3 3 3 3 4 ¡Suscríbete! 9 round defegen 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 una sola mal Uy le rego, mal En mi pantalla le he agarrado culio No, 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 no. Fue aquel negro se esta salvando Me tenemos un misil todavía dentro del camion Estate escuchando camion, Maril, eh Es alia del camion Es alia D No, Z Es alia del camion Es alia D No, Z No, Z Se te gusta mirar que lo roba a los rusos ¿Dónde te lo roba a los rusos? ¿Dónde te lo roba a los rusos? Uy, están malos malos fetos ¿No puedo manejar la rama? Nooo No te deja esa placa con mi pkn Oh, gracias Es una lástima, pero estaría buenísimo Muy vieja, muy chota Vale Esperame, esto es que hay poca munición ¿La desintestilaste? ¿La desintestilaste la desintestilada? Si Barre No, barre ¿Qué arma tenés? Una acá 47, 74 47 Si no mirá la mira que tenía para vos Tal vez con el camión tenés modificado Si, te cambian De hecho tengo un cargador no más No hay un cargador No hay un cargador A ver Contexto del sur Uff, me cagué Me la pegué Ah, a ti Cargame Esa es que le roche la cara Toma, te la dejo en la mochila No, no dejo No, te la dejo en el piso Te subo? Te subiste? Estoy viendo como va a venir a cosas ¿Donde? ¿Quieres balar? De AKM? Si Dejo bala acá No es nada A ver Atento Atenta Atenta No, no, no Cuidado No, no, no No, no Se caó Se caó Se agarra en todo Aquí alquil Exacto Se agarra en todo Si Tú le dejo Puede ya Sí, sí, sí. Cagón, bajá, cagón. No, no, se la puso. Yo creo que era Tom. Se la puso a alguien se la puso en la boca, boludo. Estoy seguro que era Tom. No tiene por tirar, boludo. Me ven en la cabeza. Te retiro. Ya está, eh. Así te lo digo. Yo juro, nunca más armas. Adelante. Allahu Akbar. Adelante. 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 Bueno muchachos, lo hicimos. Salvamos a Siria. Adelante. Igual tienen toda la población de Rusia para mandarte, boludo. Esto es por lo que peleamos. Una habilidad destruida. Cargamos por oleadas a partir de... ...10% de la población rusa. 90% de la nuestra. Lo que le traje. Jajajaja. Imaginate man que hicieron los animanes que maten a esas cabras y violemos a las mujeres. A las cabras, por favor. Esto es en el camion, eh. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?